¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pibiolas! ¿Qué tal chicos y chicas? Otra vez aquí con los Zonlins. Pero esta vez vamos a abrir estos sobrecitos que son los que traen, entre otras cosas, un vehículo. ¿Qué son las otras cosas? Obviamente Zonlins. Así que vamos a abrirlos a ver qué viene dentro. Hay cuatro que nos pueden tocar. En este caso puede ser el coche volador, el otro coche volador, la moto voladora o el avión volador. Obviamente, ¿no? Avión volador, coche volador, cualquiera de ellos nos puede tocar. Y un Zonlins que viene también dentro del sobrecito. Así que yo los voy a abrir por un ladito con mi señor cúter. Tengan cuidado ustedes con el cúter. No hace falta utilizar cúter. Recuerden que esto lo pueden encontrar en cualquier kiosco. ¿Vale? Cualquier kiosco amigo. Ustedes van al kiosco amigo de ustedes y dicen... ¡Ay, llegaron los Zonlins! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Me tocó un dorado! Ah, no. Es el papelito. Bueno. ¡No, no, no! ¿Por qué? Miren. ¿Se acuerdan del anterior vídeo? Me había tocado este. Bueno, no importa. No hay mal que por bien no venga. Tengo dos para jugar y para hacer chocar. Pimba. Pues toma. Lo dio vuelta. Ahí está. Bueno, y a ver qué Zonlins no tocó. A ver. No. Es que no te lo puedo creer. Miren. Primer unboxing, cuando mostramos la guía, nos tocó este. Miren qué me tocó. Eso es tener suerte, ¿a que sí? Zonlins. Zonlins. Empezamos. Así es. Zonlins. Empezamos así. ¿Qué son? ¿Gemelos acaso? ¿Eh? Qué barbaridad. Los dos iguales. Me han tocado. Bueno, no importa. Ah, ¿no será que uno está en el futuro y otro está en el presente? Eh, pero se ven los dos. A ver. Este está en el futuro. Y se va. Y viene este al presente. Y de repente, en una línea espacio-tiempo, se encuentran los dos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Porque hubo un conflicto. Así que váyanse los dos por ahí. Que yo quiero que aparezcan los de la cápsula que todavía no vinieron, no volvieron. No sé qué pasó. Se fueron por la ventana. No sé. Se escaparon. No volvieron todavía del futuro o de donde estén. No sé. Estarán con más amigos Zonlins por ahí dando vueltas. Y quiero encontrar nuevos para mostrarles a ustedes. Así que vamos a ver. Yo voy a meter la mano. Voy a rebuscar. Vamos a sacar unos cuantos así. ¿Les parece? ¿Qué es esto? Así no... A ver. Este chiquinino. Este chiquitito. Es planito. Este tiene pinta de motito. Vamos a abrirlo. A ver. A ver qué es este. Venimos por aquí. Venga. Ábrete. Color verde. Me ha tocado uno color verde. ¡El coche! Uy, qué fabuloso. Me encanta este coche. El formato que tiene este coche me súper, súper, súper gusta. Porque es un coche del pasado, pero del futuro. Porque tiene alas para poder volar. Y vamos a ver qué son... ¡Toma! Un Zonlins ultra raro. Uno de los plateados. A ver, vamos a ver cómo se llama este. ¿Sí? A ver cuál es el nombre de este. Se encuentro la lista que tiene que venir aquí dentro. ¡Qué suerte! Metí la mano por ahí abajo. Chicos, es un buen dato ese. Metan la mano por abajo que encuentran cosas. Metí la mano abajo de todo. A ver si llego a leer. Este tiene un coso verde en la cabeza que es plateado y se llama... ¡Techmech! ¡Techmech! Es que es tan chiquita la letra que yo no la llego a leer. A ver. Ustedes de ahí llegan a leerlo. Este es. Desde ahí creo que se ve mucho mejor, ¿no? ¡Techmech! Me parece que sí. Es que yo estoy casi ciego. Así que este es el que nos ha tocado a la primera. Y les voy a mostrar algo, llamémosle truco o algo por el estilo. No sé si es así, si siempre sucede esto, pero se da la casualidad que removí un montón. Observen, ¿eh? Ven que saqué un montón. Y aquí abajo, por la parte más de abajo. Ven que hay pocos, que quedan pocos. Aquí me han tocado. Así que yo creo que debe haber algún truquillo o algo por el estilo. Pero bueno, ustedes rebusquen en la parte de abajo, ¿eh? El que ojo dice... ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Y buscan el de abajo. A ver si tienen la suerte que tuve yo. Obviamente yo les deseo toda la suerte. Puedan completar su colección y más que nada los que más les gustan. Y siempre comparten con sus amigos esto de estar jugando, intercambiando, los repetidos y demás. Así que esto lo vamos a poner a un costadito. Lo vamos a poner aquí. Yo esto lo voy a poner para allí. Y a ver si tengo la suerte de meter la mano por abajo. Vamos a sacar este de abajo de todo, de atrás de todo. A ver si también... Si les gustan los vídeos, ya saben. Es lo que le dicen todo el mundo en todos los vídeos. Denle al like, ¿no es cierto? Compártanlo con sus amigos. Díganle, mira el vídeo que ha hecho en Pipiruli, no sé qué, no sé cuánto. Otro color verde. En este caso, el otro cochecito. Cochecito con alas. Me encanta. Cochecito con alas. Ahí está. Un poquito más moderno, ¿no? Es como un buggy. No sé, ahí tiene una turbina enorme, espectacular. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. El papelito, como siempre, que trae la explicación de lo que hay, la colección. Y vamos a ver qué toca. Uno azul. Muy bien, uno azul. Está guapo, me gusta. Ahí tiene... ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es? Porque viajan en el futuro, entonces se tiene que poner una máscara en los ojos para que no le afecte el viento, ¿no? Ahí está. Está guapo, ¿eh? La colección de los Onlings siempre nos sorprende muy alegremente con muñecitos súper, súper simpáticos. Así que, este va aquí. Tuvimos la suerte de abrir... Eh... Tres. De esos tres que abrimos, me tocó uno repe, que venía en la guía. Digo repe porque ya me tocó en la guía, así que lo cambiaré con algún pipiruli. Luego, este, plateado. Y luego, este, azul. ¿Abrimos uno más, les parece? A ver si cambiamos al menos los colores. Yo voy a seguir abriendo de los de abajo. A ver, este. Vamos a ver este si nos trae un poquito más de suerte. Y me gustaría que toque un dorado. Como a todos, ¿no? A todo el mundo le gustaría que le toque un dorado, ¿no? Obvio. O uno de los cochecitos que fuese dorado o algo por el estilo. Uno rojo. ¡Uh! Me gusta, para que se vea un poquito más de color. El color rojo a mí me encanta. Y ya se ve también el Sunlings. El Sunlings es verde agua. ¡Uy, qué guapo este! Me encanta. Miren la cara que tiene de enfadado. Ahí, de que te como con los dientes que tengo. ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! Este está guapísimo. No sé si este no va a ser uno de mis favoritos de los que vi hasta ahora, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. Está muy bien este. Y viene en otro de los cochecitos que habíamos dicho de formato antiguo, ¿no? Década de los 60, de los 50, pero en color rojo. Que sinceramente me gusta mucho más que el verde. A mí, por lo menos, me gusta más el rojo que el verde. No sé ustedes qué opinan. Dejen sus comentarios, opiniones y lo vamos hablando. Obviamente, cuando tengamos tiempo. Esto vale. Así que, encima, ahora empiezan las clases aquí y se va a complicar un poco, porque se va a estar poniendo muchos comentarios. Bueno, este es otro de los que nos tocó. Yo voy a seguir sacando del fondo. A ver. Uno más del fondo. De ahí abajo. Ahí. Y vamos a abrirlo. A ver. Por acá atrás. Abierto. Bueno, yo creí que estaba abierto. Mejor es hacerlo así. Así se abre bien. Y nos toca. Papelito. En el cual viene la explicación. Y luego, un Sunlins morado con... ¿Qué son todos esos ojos? ¿Por qué tiene tanto ojo? ¿Qué quiere decir? ¿Que en el futuro vamos a tener tres ojos? Mira, mira, mira. ¿Por qué tiene tanto ojo? ¿Tú estás viendo bien ahí? ¿Ves bien? ¿Ves bien? ¿Estás viendo bien? ¿A que sí, Golondrina? Pues... Yo... Necesito uno de esos ojos. ¿Por qué no veo tan bien como ves tú? Vale. ¿Me darías uno de esos ojos, Somlina? Por favor. Y a ver qué cochecito nos tocó. ¡Otro rojo! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me tocó otro de estos rojo para poder tener el variado. ¿Ven? De este que yo dije que era medio buggy, medio no sé qué. Ahí tenemos. En rojo y en verde. Y este que me tocó repe de lo que fue la colección de la parte de la revista. Así que vamos a dejarlos ahí. Hasta ahora hemos abierto uno, dos, tres, cuatro, cinco sobrecitos, cinco sobrecitos. Vamos a abrir un último sobrecito y continuamos en otro vídeo para no aburrirlos. A ver, del fondo también, de la parte de abajo. ¿Ven que quedan poquitos ahí? Acá tengo muchos más. Pero estoy tratando de abrir de abajo a ver si de casualidad en la parte de abajo se encuentran más. Porque cuando metí la mano abajo de todo, encontré el de plata. Cuidado, el ultra raro. Eso me gustó. A ver. Ay, no. Bueno, no el cochecito. Pero bien, bien. Porque tengo verde, rojo y morado. Y a ver el Sony que nos toca ahora de qué color es. Vale. Verde, rojo y morado. O violeta. A ver. Vamos a hacerlo así. Abrámoslo. 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 ¿Qué hay ahí? No, 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 no. Un fiestero. ¿Qué es esto? Viene de un cumpleaños. Un cumpleaños del futuro. ¿Viene? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, hijo? Bueno, este es el que nos tocó ahora. Ahí lo ponemos. No tocó dorado, ni plateado, ni nada. ¿Vamos a hacer una cosa? Vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Y les prometo que estos 1, 2, 3, 4, 4, 4 que quedan, que son, pertenecen a la parte final de la caja, la parte de abajo de la caja, lo voy a abrir en el próximo vídeo a ver si de casualidad encontramos el dorado. Yo tengo el pálpito, ¿no? La energía de que va a haber un dorado o como mínimo otro plateado en esos. ¿Lo vemos? Bueno, pipis, sean felices, diviértanse y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Chau. Chau.